La imaginación Yo creo que era, no sé, no sé si más feliz, pero era una época en que la imaginación tenía un lugar importante, ¿no? Los chicos inventaban sus juegos. A la hora de la siesta, cuando todo el mundo te mandaba a dormir, va, cuando se iban los grandes a dormir, yo me acuerdo que me quedaba e inventaba cosas. Sí, yo creo que había un montón de cosas que tenían que ver con vivir más tranquilo, con que la vida pasaba por otros lugares un poco más normales, no estaba la locura que tenemos en la época actual. Pero también teníamos las puertas cerradas a tanta cosa, porque eras chico hasta los 18 años, ¿viste? Eras como un boludo que no sabías nada de nada. Entonces, yo veo a los chicos hoy día, por ahí está pasado de rosca el tema de que los muy chiquititos ya manejan la casa, son los que piden esto, quiero lo otro, ahí no voy. Hoy día se respeta muchísimo al chico. Pero también hoy día está la posibilidad de acceder a un montón de conocimientos, a lo que pasa en el mundo. Claro. Después, uno llegaba a la escuela primaria, no entendía nada, a mí me pasó, ponele. Sí, pero llegabas al mediodía, tenías toda la tarde para jugar. Sí, pero después llegabas al secundario y seguías siendo como un estúpido que tampoco sabía nada de nada, tenías que volver a aprender todo, ¿entendés? A ver, son más exigentes. Hoy día los chicos tienen... A mí me parece que si el chico hoy día, cuando tiene cinco años, seis años, ya puede usar su cabeza, ¿por qué no la podíamos usar nosotros? Estaba todo digerido por los adultos. Yo no me quiero quedar mucho en esta etapa porque si vamos a hablar de toda la vida, el tema es que no estoy a favor de aquella infancia. No estás a favor. Estaba a favor de que había menos violencia, que vivíamos con otra ingenuidad, pero también vivíamos con la cabeza para atrás. Sí, pero había como una confianza, el miedo no teníamos miedo. Pero yo tampoco tengo miedo ahora. Bueno, no sé, por ahí porque uno sos conocido, pero la gente tiene miedo de salir de noche. Sí, pero yo tengo la teoría de que el que tiene miedo, tiene miedo para todo y el que no tiene miedo, no tiene miedo. Es decir, yo... Hay violencia y la calle está insegura, pero yo no salgo temblando a la calle. Ah, no, 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 pero... Pero hay gente que tiene miedo y tiene 15 cerraduras en la puerta. Sí, es verdad. Y después le entran por la terraza. Es horror.